No sabíamos por ejemplo los senderos, estuvimos recorriendo los senderos, muy lindos los senderos Habíamos venido hace dos meses y nos pusimos en un barranco, hay lugares que los pescadores saben, nos dicen vayan a tal lado Hola amigos, bueno bienvenidos a un nuevo video, les damos la bienvenida en un lugar que nos pareció increíble para compartirles Ahora les voy a hacer un primer paneo para que confirmen lo que les digo Estamos en el balneario, camping balneario Arenas Blancas, en Urdina Reyn Mirá las primeras imágenes, el arenal que tenés, realmente Arenas Blancas Hay un poco de viento, esperemos que se escuche Mirá lo que es esto, es un barranco, donde estamos en una posición elevada Un lugar increíble, ahí se observa en una zona de juegos Y vamos a bajar de acá, en este momento mirá, hay unas sombrillitas de paja Y vamos a bajar, así les muestro la zona de playa Mirá que lindo que es esto Respete las indicaciones, guarda vidas, da el estado del río con los colores de los banderines Si está bueno, dudoso, prohibido entrar, tormenta eléctrica Todo muy señalizado, todo muy lindo, mirá lo que es la zona de cantina Que estamos fuera de temporada Pero nos llama la atención la cantidad de gente que hay Ya van a ver, la cantidad de gente que hay acampando Es impresionante La playa estará habilitada de lunes a sábado, de 13 a 20, domingos y feriados Y solamente cuando exista presencia de guarda vidas Acá, por acá descendés a la playa Mirá, en temporada, prohibido el ingreso de mascotas Esta zona de juegos que te decía, ya aprovecho antes de bajar Y con estas sombrillitas de paja Todo con verde, césped Y ahí se ve el banderín que te decía, ahí se alcanza a apreciar Ahí, está en azul Esta rampita con las baranditas de madera Mucho canto de pájaros Y vamos a la zona de playas Ahí también se puede bajar por esa escalinata Es impresionante, mirá Acá bajamos a la playa Un arenal tremendo Un poquito más allá, que estuvimos viendo recién Está la zona de pesca Estaban pescando a lo loco Y camping que está lleno de carpas Muchísima gente disfrutando No sé si se alcanza a apreciar La dimensión del lugar Mirá, por ahí veníamos bajando Y esto realmente Es impresionantemente grande Hola Buen día, ¿cómo andan los pescadores? Muy bien Pero bien ¿Te molesta? Estamos haciendo unas imágenes acá del lugar Si no te molesta No, para nada ¿Cómo andan bien? Bien, bien, tranquilo ¿Tu nombre? Javier Javier Martín, mucho gusto ¿Cómo te va? Bien, bien Encantado el tuyo Tomás ¿Qué se pesca acá? Que vimos que están sacando algunas cosas grandes Uno que no sabe nada de pesca La verdad que no tengo ni idea Nosotros tampoco sabemos nada No son de pesca Ah, pensé que eran de acá de la zona Somos de Buenos Aires Nosotros venimos a comer Siempre que venimos Tenemos familia acá Ah Comemos con la familia Y venimos y tiramos la caña Ah, está bien, está bien Tipo hobby Claro, nada Pero tiramos la caña Y esto es estresante para nosotros Ni hablar No lo hacemos por otra cosa Sí, claro Lo que saquen, tiran Devuelven y eso Exacto Vos sabés que más allá Veíamos que dice zona de pesca Sí Nosotros somos de Concepción de Uruguay Somos de Entre Ríos, digamos Pero acá estamos a 120 kilómetros Y nos llamó la atención La cantidad de gente que ha habido acá Nosotros esto no lo conocíamos puntualmente No, esto en temporada Por lo que me decía Seferino Que es el cuidador Arranca la temporada a partir de Que se yo, este fin de semana O la anterior, ¿no? Pero esto se suele llenar Me imagino un verano lo que sea esto Esto es terrible Pasa que está muy bajo Está todo muy bajo Todos se quejan de lo mismo Pero nosotros que venimos con chicos Para meternos al agua Y todo, está bueno Vos sabés que había un hombre Enfrente allá que se ven las piedras Y cruzó caminando Nos llamó la atención ¿Qué pasó? Decíamos esto debe ser profundo No, no Hay lugares profundos, ¿no? Habíamos venido hace dos meses Y nos pusimos en un barranco Hay lugares que los pescadores saben Nos dicen vayan a tal lado Claro, que sabe, sabe Claro, pero nosotros venimos a tirar la caña Bueno, gustazo, muchas gracias Igualmente Encantado Y bueno, que saquen, que saquen A disfrutar A disfrutar ¿De qué zona de Buenos Aires, me dijiste? Somos de Montegrande Cerca del aeropuerto de Seis Ah, cerca del aeropuerto de Seis Exacto, sí Buenísimo Que disfruten de Un poquito de aire Que disfruten de Entre Ríos Muchas gracias Bueno, los chicos de Montegrande Toda la onda Unos genios Así que Se quedaron ahí pescando Mirá Acá estamos caminando Está bajo lo que hablábamos Está bajo El río Este es el río Gualeguay Mirá que lindo Caminás acá Ante esta arena Y Se veían unas mojarritas Que saltan Directamente Las ves que saltan Debe ser Lo que está tan bajo Mirá Ahí se alcanzó a ver A ver si se aprecia Con la cámara Río Gualeguay Esto es como una lengua Aprovecho para meterme Se escuchan los pececitos Y la zona que bajábamos de allá Una tranquilidad Increíble Muchísima gente Vuelvo a repetir Nos sorprendió La cantidad de gente Mirá ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Acá seguimos avanzando en la playa y llegamos a este hermoso lugar. Mirá lo que tenés enfrente, si se alcanza a ver el arenal que tenés enfrente. Recién cruzaba un muchacho con el perrito, se ve que es playa, está muy bajo realmente. Y cruzaban por acá caminando, o sea que vos te podés cruzar ahí enfrente. Pero mirá la belleza que tenés enfrente. Espero que el viento deje escuchar, un poquito de viento y una brisa intensa. Pero mirá cómo sigue para allá, río Gualeguay. Una inmensidad tremenda la playa en este sector. Llama la atención la cantidad de gente que se ve en el lugar. Mirá, de un lado y del otro, a full, las parrillas, parrilleros. Y la gente disfruta, mirá. Impresionante, estamos a domingo 8 de octubre. Hoy es un día de muchísimo calor. Pero muchísima gente. Mirá, acá tenés zona de vestuarios. Todo con mucha cartelería, mirá. Orillas, sin colillas. Llévalo, usalo, devolvelo. Se han caído acá las latitas, pero te llevas esas latitas y después lo traes para acá de vuelta. Quedan colgaditos en esos ganchos. Muy interesante, mirá. Ahí. Les sigo mostrando la zona de camping. Todo muy verde, muchísima sombra. Y muchísima gente disfrutando. Este es el camino que ingresa, que va para la zona de pesca y de camping. Lado izquierdo mucha vegetación y del lado derecho es camping. Mirá, acá tenés una parrilla con parrillero. Mucha sombra y mucha gente. Lo vuelvo a repetir. Llama la atención tanta gente. Es un lugar increíble. Mirá, ahí tenés carpas. Mirá, el tamaño que tiene el lugar. Y como hablábamos hoy con la gente que nos cruzamos ahí en el río, lo que debe ser este balneario camping en verano. Si en octubre está con esta cantidad de gente, no sé lo que debe ser en verano. Mirá, seguimos caminando. Mirá, fuegos, autos, carpas, por todos lados. Mirá, acá tenemos otro bloque de sanitarios. Mirá, todo con cartelería. Fijate, arenas blancas, balneario camping. De 23 a 8 es el horario de descanso y silencio. Mirá que lindo acá tener los baños. Donde se pide silencio e incluso que no se utilicen equipos de música. Mirá que bueno. Acá como veías en la cartelería, llegamos a la zona de pesca. También hay camping. Ahí la gente está con la parrilla, haciéndose unos basaditos. Y mirá el barranco que tenés acá. A ver si se aprecia la altura que hay al arenal allá abajo. Y enfrente, ese corte de piedras, mirá lo que es. Todas las cañas, lleno de cañas porque es zona de pesca. Río, Gualeguay, sigue, hace un montón de curvas el río. Pero, bueno, por acá no vamos a poder bajar esta parte porque es bastante elevada. Acá encontramos, mirá, no es sencillo, pero una bajadita. Mirá que lindo. Especie de senderito. Venimos con todas las manos ocupadas. Ya nos están retando, pero llegamos, mirá. Es impresionante la altura que hay acá. Es un arenal increíble. Mirá, de allá arriba estábamos recién mostrando. Y realmente entendemos el porqué del nombre Arenas Blancas. Mirá lo que es la arena que tenés acá. Zona de pesca, prohibido bañarse. Pero es increíble. Como nos sorprendió este lugar que no lo conocíamos. Mirá para allá. Allá vuelve a ser otra curva el río. Y enfrente, mirá la altura que tiene el corte del terreno. Mirá. Ahí recién nos comentaba un chico, un pescador, que bueno, no quiso salir. Enfrente lo que se ve, el barranco, cuando crece este río, llega hasta esa altura. Así que imagínate el agua que tenés. Debe tener por lo menos 6, 7 metros ese barranco. Y lo mismo de este lado. Tapa todo este arenal y llega hasta la vegetación que tenés ahí. Música Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos llegando al final, se siguen viendo las cañas como te mostraba, una zona para pesca impresionante, es lo que es ese árbol ahí atrás, y nos decían lo mismo, que ahí donde hace la curva el río, es una zona más profunda todavía, y se hace como una olla, y ahí se pesca muchísimo más también. También se ve el barranco allá atrás. Ya sabés, un lugar que si querés venir a relajar, a desconectar, a pescar, un acceso tiene por la ruta provincial 6, son unos 25 kilómetros aproximadamente, dice 27, cartel 23, promedio 25, y un camino muy firme de ripio, muy lindo, y se llega a este lugar que es una belleza. Sinceramente cuesta caminar, vengo como paso de tortuga, porque mirá lo que es, a ver si se aprecia, yo te acerco ahí, la cantidad que hay de arena, y es una arena fina, bien blanca. Vamos a ver si podemos subir por acá, hay muchos accesos, ya más allá se dificulta, pero allá atrás, donde te decía que está la olla, se llega al club de pescadores, que nos comentaban acá. Así que también está cerquita el club de pescadores. Vamos a subir acá. Hicieron como una escalera ante la misma arena, mirá. Hola. 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 ¿Qué tal? Acá es lo que te digo, mucho camping, muchas parrillitas, mucho fuego, mucho humo, tentador. Como si fuera poco, lo que tenés en este camping balneario, ahora hay que te haga sombra, tenés sendero. Mirá, este hermoso sendero, de caminata duración 25 minutos aproximadamente, complejidad baja. Utilizar ropa y calzado adecuado, llevar agua. Y evite sanciones, prohibido cazar. Mirá, vamos a ingresar acá y te voy a mostrar este sendero, esta caminata muy interesante. Mirá que bueno. Esto sí que nos sorprendió, en esta vegetación cerrada, esta caminata de 25 minutos. Acá tenés que agacharte, está muy, pero muy cerrado. Mirá que lindo. Bueno, es algo más que tenés para venir y hacer un poco de caminata. Por este verde, por esta vegetación, ya los pájaros. Si conocías Arenas Blancas, déjanos acá en los comentarios si conocías y si no lo conocías, venite. Venite que está espectacular, mirá. Es súper sencillo, pero es muy lindo caminar por acá. Bueno, hacemos una paradita acá y te cuento, aprovecho para contarte una recomendación del lugar. Es un lugar que tiene mucha sombra en el sector de camping, de parrillas. Pero, si vas a la parte de la playa, tenés que traerte alguna sombrilla, traete algo con sombra, un gazebo. Porque es muy extensa la playa y no hay sombra. Eso es lo que vimos acá, digamos. Y la verdad que acá son en este momento a una de la tarde y está fuerte el sol. Me imagino un verano lo que debe ser, así que tené en cuenta esta recomendación. Venite con algo, si vas al agua, aparte de protector solar y demás, venite con algo de sombra. Sombrilla, gazebo y vas a disfrutar el río que es espectacular. Y no te digo lo que es la arena, pero tené en cuenta el tema del sol. Bueno, Nico, acá estamos con Nico, el parrillero del camping. Bueno, contanos Nico, mirá el calor que sale de acá. Mirá que lujo que es esto. Contame, ¿qué tenemos? Asado de tira. Asado de tira, vacío, cordero, chorizo. De todo un poco. Y esto hace siempre los fines de semana. Ah, esto es una vez cada tanto. Una vez cada tanto. ¿Y la gente puede venir y comprarte acá? ¿Cómo es? Esto más que nada, familiar, viste. Ah, familiar. Pensé que era tipo que trabajaban como cantina. No, no, eso. Eso es en temporada, que eso nos habían dicho, que es en temporada. Ah, está bien. Ah, bueno, así que mirá la pava que tenés ahí. Sí, no, eso es para cuando te dicen tomate un mate y desparra acá. Ah, esa, sí, 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 que el mate se... Sí, Buenos Aires es la cocina, carne de portaciones. ¿Carne de Buenos Aires, de primera? ¿De primera? Sí. ¿Ustedes son dos familias también? Sí. ¿Todo familia en Nico? Sí, sí, familia. Viste que no se lice. El mejor familia no se lice. Ah, está bien, está bien, es lo que hay. Pero nada, está bien. El nombre de cada uno, si quieren dejar. Maite. Maite. Felipe. Felipe. María. María. Martina. 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 Bueno, muchas gracias Nico y todo por compartir. Y bueno, el hombre no quería salir, el hombre no quería salir, lo vamos a cortar. No, no, pero... ¿Ya tenés todo habilitado? ¿Ya tenés precios de este año? No, todavía no hay nada. No hay nada. Igual es muy económico, veíamos los precios del año pasado. Sí, muy económico. Muy económico. Está hecho para la gente, está hecho para la gente de la zona. No sabíamos, por ejemplo, los senderos, estuvimos recorriendo los senderos, muy lindos los senderos. Una belleza. Nosotros estábamos en Concepción del Uruguay y no conocíamos realmente arena blanca. Lo vimos por foto y dijimos, estamos haciendo videos de toda la zona, de montones de lugares, hemos hecho ya casi 40 videos y no conocíamos acá. Gracias por la buena onda y por salir. Invitamos a todos que vengan. Me imagino, me imagino en verano lo que debe ser. Para lo de Buenos Aires, no miren. Es un lugar para traer rosado. La gente de Buenos Aires que mira esto, no, no, ni hablar, pero imagínense la gente que siempre decimos, que mira esto, que está en la oficina, que está en pleno centro de Buenos Aires y ve esto, se quieren venir ya. Por eso que lo compartimos en estas imágenes, porque el que no puede venir, por lo menos lo disfruta. Así que bueno, muchísimas gracias y invitamos a toda la gente que venga a disfrutar. Que no se gaste el sueldo ya, que lo gasten acá. No, que lo gasten acá, exacto. Completo. Muchísimas gracias. Bueno, en este hermoso lugar vamos a aprovechar para dejar la mención del video de hoy. Es para unos grandes amigos que tampoco llegamos a conocernos personalmente. Esto de las redes permite hacer un montón de lazos y después lo que uno trata es de hacerlos en forma personal, que está muy, pero muy bueno. Esta gente que vamos a mencionar hoy, se llaman Hugo y Claudia, son de Ruteando por Argentina. Ellos son viajeros intermitentes, han visitado nuestra ciudad, Concepción del Uruguay. Justo vimos parada la camioneta y le dejamos unos stickers y después nos pusimos en contacto. Ellos hacen viajes por todos lados, tienen un montón de videos por el norte, por Mendoza, por todos lados, han venido acá a la zona entrerriana. Así que para Hugo y Claudia de Ruteando, les voy a dejar acá su canal de YouTube para que lo sigan y disfruten con ellos los hermosos paisajes que recorren. La mención es para ellos. Así que Hugo y Claudia, un gran saludo y los invitamos a que se suscriban al canal de ellos. Apoyen su canal, viajeros intermitentes con un contenido más que interesante. Bueno y ahora sí, de esta manera vamos finalizando el video de hoy. Esperamos que les haya gustado este hermoso camping balneario, Arenas Blancas. No duden en venir a visitarlo, a conocerlo, si tienen la posibilidad. Vamos finalizando el video como les decía. No olviden de dejarnos el like si les gustó lo que vieron. Comentar, compartir, compartanlo con sus amigos, sus grupos, como siempre pedimos. Que a nosotros nos ayuda. Y si se quieren suscribir al canal, es solamente un clic a suscribirse. Es totalmente gratuito y nos ayudan muchísimo. Será de esta manera hasta el próximo video. Ya saben, todos los viernes a las 21 horas tenemos un estreno. Será hasta el próximo video. Gracias amigos. ¡Gracias! 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 Mirá, acá nos estábamos retirando y cruzamos en el camino que va de Arenas Blancas a Urdinarrein, Arroyo San Antonio, mirá, la belleza de Arroyo, con este puente, mirá, del otro lado, aprovecho y se los comparto, mirá que lindo. Arroyo San Antonio, con todo este verde en el camino que estamos yendo para allá, para Urdinarrein. Arroyo San Antonio